¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a dar mi opinión del último mapa de Cod Zombies del reciente mapa The Archon. Entre comillas nuevo mapa porque en realidad es Terra Maledicta Remake con easter egg y boss fight. Pero en este video quiero darles mi opinión acerca de lo que fue esta boss fight y este easter egg. ¿Qué opino de que no va a haber más mapas hasta 2024? Es lo que se sabe oficialmente. ¡Comencemos! Aquí les voy a dar mi opinión acerca de The Archon que a pesar de que es un mapa remake tiene easter egg y boss fight nueva. Así que la verdad que amerita dar una opinión acerca de ello. Yo sé que mucha gente me ha estado pidiendo mi opinión acerca de este mapa. Así que vamos para allá. Primero cuando salió el mapa yo creo que a todos nos desilusionó la noticia de que Terra Maledicta iba a ser remasterizado en el mismo juego que salió. O sea que ahora va a ser The Archon, bueno fue The Archon con easter egg y boss fight. En ese momento creo que todos nos desilusionamos de una manera brutal. A mí se me fue el alma al piso ya que había sido que Treyarch haga lo inimaginable. O sea literalmente si no se puede llegar más bajo creo que con esto lo iban a hacer. ¿Y por qué digo iban? Porque la verdad que mi opinión a como cuando se anunció y ahora mismo ya cuando salió es totalmente distinta. ¿Por qué? Cuando salió como les digo yo tiraba hate por todos lados porque era algo inimaginable lo que habían hecho. O remasterizar un mapa en el mismo juego que salió. Una locura. Por lo cual a mí la verdad que sí me desilusioné mucho porque con Shinonuma me hypeé demasiado. Yo con Shinonuma hice muchas expectativas de este juego a mí mismo porque fue bueno. Literalmente a pesar de que fuera un remake de los muchos que hay de Shinonuma no se siente que si fuera Shinonuma. Es un nuevo mapa, se siente como si fuera una nueva experiencia con easter egg, boss fight, con un arma especial construible. Me encantó esta nueva experiencia de Shinonuma remake. Y cuando se anunció que Terra Maledicta iba a ser remasterizado la verdad que se me fue todas las ilusiones que tenía. La verdad que en general lo que yo voy a opinar de The Archon va a ser de The Archon. No voy a opinar de Vanguard Zombies. De eso al final diremos por encima que opino. Luego ya luego sacar una opinión general de este juego. Pero sí, básicamente Vanguard Zombies inició con el pie izquierdo. Creo que ha sido, bueno, es el peor juego de zombies que ha salido. Y que salió literalmente ya con los cuatro mapas que tenemos. A pesar de que los dos últimos sean decentes y me gustaron muchísimo. No le hace justicia para que Vanguard sea un buen juego. Ya que cuando salió The Archon y Terra Maledicta como tal. Eran nuevas experiencias de zombies que le quitaban la esencia al modo zombies. Lo cual no se sentía que estuvieras jugando zombies como tal. Call of Duty Zombies para ser más concreto. Por lo cual yo creo que ya desde ahí se ganó el hate de toda la comunidad de zombies. Yo creo que desde ahora vamos a ver con otros ojos a otros juegos que antes los hateábamos un poco como Exo Zombies. A World War 2 y Black Ops 4. De verdad, ya a comparación de Vanguard son joyas en bruto, literalmente. Pero bueno, opinando de The Archon. La verdad que así, siéndoles súper directos, me cayó la boca. De verdad, yo esperaba lo peor acerca de este mapa remasterizado de este easter egg, de esta boss fight. Yo la verdad que sí dije, no, nos van a desilusionar como easter egg, como boss fight. Va a ser una mierda. La verdad, 100% sincero. Me cayó la boca. Ya saben que yo siempre me gusta decir la verdad cuando es para mi beneficio o no. Siempre lo digo, siempre lo digo. Porque me gusta ser muy transparente con mi gente, con mi canal, con mi gente, con mi comunidad. Y por eso les agradezco de que están aquí. Entonces, la verdad que sí, me cayó la boca. Porque la verdad, yo pensaba que iba a ser una mierda. Cuando fue totalmente lo contrario. Fue un buen easter egg. Fue una buena boss fight. La divertí, me la pasé bien. Le dimos con By Javi, con Gaming. Y me la pasé súper bien con los panas. De hecho, de fondo van a estar el gameplay. Quería poner el gameplay que grabé ayer dándole en solo. Pero no sé por qué no se grabó, men. Le di a grabar en el OBS. Luego reviso el OBS. Las grabaciones y no hay nada. O sea, primera vez que me pasa. Pero bueno. A la final sí lo encontré. Así que ya les pongo el gameplay que completo este easter egg en solo más adelante. Ahí tienen ayer el directo que lo hicimos aquí en solo con la gente y tal. Es todo bastante cool. Entonces, como les comentaba. Es un easter egg bueno. Te la pasas bien. Te la pasas muy de chill. La verdad que el easter egg es muy llevadero. No es fácil. Tampoco es lo más complicado del mundo. Así que te lo puedes hacer muy, muy bien. O sea, yo creo que ya con unos intentos te sale la primera. Por lo cual, se agradece. Y bueno. También, como les comento. La boss fight de las más top de Treyarch. Digo de Treyarch. Porque hay otros. Infinite Warfare. De repente Black Ops 4. Que tienen buenas boss fights igual visualmente. Pero en este caso. La de Vanguard. De J.Arkon. Tiene muy buena boss fight visualmente. Tú ves a ese diablo. Ves a Larconte. Ves a Cortifex. Y se te para el pito. Literalmente. O sea, es muy God. Ver esa escena de Cortifex ahí. Luchando contra ti. La boss fight. Cuando vas las primeras veces. Super tryhard. Sobre todo si no te enteras. Por eso subí un tutorial del canal. Para que sepas que tienes que hacer. Y te la puedes pasar a la primera. Yo lo intenté en solo. Cuando estaba grabando el tutorial. No me salió. Porque me mataron los rayitos. Por lo cual. Tengan cuidado. Llévense el escudo. Super fundamental. Entonces. Como les comentaba. A la final con este mapa. El easter egg está bueno. La boss fight está super cool. Está tryhard. No tan tryhard. Supera muchas boss fights. En el aspecto visual. De cómo se ve Cortifex. En esta boss fight. Si supera muchas boss fights. Que hemos tenido en Call of Duty Zombies. De Treyas. Por ejemplo. Creo que está a la altura. De The Ice and Drag. En el tema visual. Cómo se ve el keeper gigante. Creo que está super God. Cómo se ven ambas boss fights. Y sin duda. Siento que Cortifex. En la batalla de The Archon. Supera sin duda. A la batalla final. De Revelations. Y The Shadows of Evil. En el tema visual. Se ve mucho más épico. Y en el tema de dificultad. También es mucho más complicado. Que estas dos boss fights. Ya tengo un video. Hablando al respecto. Acerca de cómo estas dos boss fights. Se desperdiciaron brutalmente. Y tuvieron un potencial increíble. Imagínense. Un Shadow Man gigante. Luchando contra nosotros. Por lo cual. Cortifex. Es un gran boss. Visualmente. En dificultad. También está Tryhard. De verdad. Yo creo que. Es una boss fight. No es la más fácil. Tampoco es la más complicada. Yo creo que es una boss fight. Bastante intermediaria. Que no cualquiera la pasaría. Pero. Te la puedes llegar a pasar. En tu segundo intento. Y como les digo. Es bastante entretenida. Te la pasas bastante chill. Por las dinámicas que hay en la boss fight. Mucho mejor que la Revelations. Y a la Shadow Man. 100%. Yo creo que está a la par. De The Isendrak. Creo que estas dos boss fights. Se pueden comparar entre sí. Parecen que están al mismo nivel. Y eso que yo soy fan de The Isendrak. The Isendrak es mi mapa favorito. De toda la saga de Cold Zombies. Pero eso no me ciega. Reconocer que la batalla contra Cortifex. Visualmente es muy buena. Y en el tema de dificultad. Está bastante bien. Yo creo que es una boss fight intermediaria. En cuanto a dificultad. Como la de Drysendrak. Se te puede llegar a complicar. Bueno. La de Drysendrak es un poquito más complicada. La verdad. Que con los Panzer. Que también si no te llevas chicles. Se te puede llegar a complicar bastante. Pero la de Cortifex. No se queda atrás. Yo creo que al segundo intento. Que vas ya a esta boss fight. Ya vas experimentado. Y lo logras sin problema. Entonces bueno. A la final. Yo siento que The Archon. Es un buen mapa. O sea. Realmente tú te pones a jugar. ¿Cuál es un buen mapa en Egipto? Te la pasas bien. Pero. El lado negativo de todo esto. Aquí viene lo malo. Como les digo. El Drysendrak estuvo bueno. La boss fight me gustó muchísimo. ¿Cuál es el lado malo de todo esto? El lado malo es de que. Es un mapa remasterizado. De Terra Maledicta. Por lo cual. Literalmente. Ya no es rejugable. ¿Y con qué me refiero con esto? Que tú lo juegas ya ahora. Y literalmente. Ya. Ya te lo pasaste. Porque ya jugaste Terra Maledicta. En su momento también. Entonces no ayuda. No es rejugable el mapa. Y bueno. Esto Treyarche lo explicó en su blog. Que querían hacer un remake. De un mapa que ya hicieron. Para concentrarse en la boss fight. Y en el easter egg. Y eso hicieron. O sea. Cumplieron con su palabra. Lo cual les aplaudo. Lo hicieron muy bien. O sea. No se centraron en el mapa. Pero si en la boss fight. Y el easter egg. Lo hicieron bien. Yo creo que para darnos un mapa nuevo. Sin una boss fight. Y un easter egg. Creo que mejor es darnos un mapa viejo. Con una buena boss fight. Y un buen easter egg. Pero tampoco se pasen de ver. Masterizando un juego. Dentro del mismo juego. Ahí si le atinaron bastante bien. Solo que la noticia al principio. Creo que nos sacó de la casilla a todos. Entonces bueno. Pues a la final. Yo creo que cumplieron lo que dijeron. Yo están diciendo. Que están trabajando muy duro. En el nuevo Call of Duty 2024. Entonces bueno. Por eso es que no le están metiendo. Tanta caña a Vanguard Zombies. Porque aparte no es su juego. Entonces es como que. A ver obviamente. Me pongo en su situación. No es como que te digan. Estefano. Ayuda a crear videos. En otro canal. Que no es del tuyo. Y luego. Crea videos en el tuyo. Obviamente va a ser como una división. De tiempo. En el cual. Meter cariño a lo tuyo. ¿Me entiendes? Entonces entiendo lo de Treyarch. Pero en este caso. Veamos a ver que tal. En 2024. Nos quedan muchos años. Sin contenido de Zombies oficial. Por lo que parece. Puede ser que saquen otro mapa. Quien sabe. No lo han dicho. Call of War. Han dicho que no van a sacar más mapas. Es lo que han dicho. En un blog de Treyarch. Que sacaron hace mucho. Con lo cual. Zombies Chronicles 2. No creo que lo saquen. Ya veremos en un futuro. Saben que aquí en el canal. Siempre van a tener. Todas las noticias de Zombies. Datos curiosos. De verdad. Les quiero agradecer. Gracias. 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 Mi gente. Ya somos. 12.500 subs. Vamos a los 13.000. Vamos a encima gente. Gracias. Gracias. Gracias por el apoyo brutal gente. Los amo muchísimo. De verdad. Son unos cracks. Gracias por el apoyo del canal. Y bueno. Pues en conclusión. Mi opinión de Arkon. Es de que. Tiene buen easter egg. De verdad. Me la pasé súper bien. Comprendiendo su easter egg. Es un easter egg muy llevadero. De los más tops que hay en Zombies. Porque te diviertes. Es fácil. Te la pasas bien. Tampoco es que te llevan de la mano. Como en Dime Machine. Su boss fight visualmente es God. Te la pasas bien también su boss fight. Yo creo que la primera puedes feilear. La segunda ya la haces. Así que por eso yo. Al easter egg y a la boss fight. Les doy un 8. La verdad. De ahí al mapa como tal. Originalmente en Terra Maledicta. Le doy un 5. Ya ahorita con easter egg y boss fight. Yo igual le doy un 8. La verdad que si. Como les digo. ¿Amerita comprar Vanguard por Shinonuma? Y Darkon. No. O sea. Si puedes comprarte Infinite Warfare Zombies. O Black Ops 4. Te lo recomiendo mejor. ¿Sabes? Tener dos experiencias de zombies. Gratis. Aunque sean gratis. Pues son dos. En cambio en Infinite. En Black Ops 4. Pagas y tienes más. Y son una locura. O sea de verdad. Son mejores que Vanguard. Así que si me preguntas bro. Me recomiendas comprarme Vanguard. Si puedes comprarte otro juego de zombies. Te lo recomiendo mejor otro juego. ¿Ok? Hay muchos mejores actualmente. Si es que te quieres pasar. Y divertirte mucho más. Con otras experiencias. Ya si tienes Vanguard. Descárgatelo. Juégalo. No pierdes nada. Son buenas experiencias. Te la vas a pasar bien. Como yo me lo pasé con la banda. De verdad. Gaming by Javi. También se disfrutaron un montón. Este easter egg. Por lo cual. Eso mi gente. Yo me despido. Voy a entrenar. Este video lo estoy grabando en la mañana. Espero sacarlo en la tarde. Así que nos vemos mi gente. Cuídense mucho. Gracias por el apoyo. Ya saben. Directos todos los días. Chúbalo. Nos vemos en la próxima mi gente. Cuídense mucho. Chau. Chau. ¡Gracias!